Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Preséntate. Mi nombre completo es Marco Torres. Mi fecha de nacimiento es 9 de junio 1977. Tengo 32 años. Soy de Irlanda. Soy de Borsiato. Soy enfermero. Mi teléfono es 0406 78 33 47. Mi correo electrónico es michael.tores arroba español.com.ar. Vivo en HGLIF. Trabajo en CBD. Muy bien, Michael. Cuéntame un poco de tus hobbies. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta cocina. Me gusta leer el cine. Me gusta leer los libros. Excelente. Muchas gracias, Michael. De nada. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, muy bien. ¡Gracias!